Hola, Connor. Aquí estás de nuevo. ¿Está ya todo listo? Oui. Lafayette espera en el túnel que está bajo la ciudad. ¡Vamos! 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 Dependerá en gran parte de aquí en el mundo. Connor. Este túnel te llevará al distrito militar. ¿Y el almirante? Espera a que alumbres la señal y entonces empezará el ataque. Sí, nosotros también estaremos. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Imagra! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! 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 No estoy en condiciones De luchar Debo apartarme De los guardias ¿Dónde estás, Charles? Se fue Venga No creerás que puedes conmigo, Connor Con todas tus habilidades Solo eres un muchacho Con mucho que aprender ¡Entrégame a Lee! Posible Es la promesa De un futuro mejor Las ovejas necesitan un pastor Le han destituido y reprobado ¡Ya no puede hacer nada por vosotros! Un contratiempo temporal Será restaurado Actúas como si tuvieras algún derecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Va de cruz! Y así, todo lo que te he mostrado, lo que he dicho y hecho, demuestra claramente lo contrario. Ríndete y te dejaré vivir valientes palabras de alguien que va a morir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú no estás mejor! Incluso cuando los tuyos parecen triunfar, volvemos a salvarnos, ¿sabes por qué? Porque la orden surge de comprender algo. No necesitamos, credo. No nos adoctrinan ancianos desesperados. Nos basta con ver el mundo tal como es. Por eso, los templarios nunca serán destruidos. No tengo intención de acariciarte la mejilla y decir que me he equivocado. No lloraré, preguntándome lo que pudo ser. Sé que lo entiendes. Y, de cierta forma, estoy orgulloso de ti. Has mostrado gran convicción. Fuerza, fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. ¿O no quieres ir a mí? Tenemos un problema. Parece que Heizan ya no tiene el amuleto. Pero el templo sigue enviando datos. La historia tiene que continuar. Solo hay una forma de saberlo. ¿Qué pasa? No hay una forma de saberlo. No hay una forma de saberlo. No hay una forma de saberlo. No hay una forma de saberlo.